Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rami21 y estamos en una partida de SkyWare en Minecraft con, bueno, con todos, ¿vale? No voy a parar a decir nombre porque me da la gracia Estoy aquí Son Dani, Marta, Hugo y Anosca, Ramón O sea, si es más de fiel Ya, si no es a ti mismo, eh Ramón, el corto O sea, perdón, Hugo Oye, no se imagina lo que le ha costado a Hugo entrar aquí al servidor para jugar al Minecraft Y es que le ha costado, no ha sido un fallo del Minecraft ni nada de eso Ha sido un fallo bien suyo De la mente, de la mente Pero claro, pero claro Uy, que hay un cofre arriba de todo del árbol, eh Joder ¿Quién quiere un arco? Eh, yo tengo una Yo ya tengo un arco Oye, que tengo espada de diamante, cuidaden conmigo Dos espadas de diamante Dos de diamante No, pues dame una, Ramón, tío, que estamos al lado Tener cuidado, que estoy en el medio El árbol ¿Estás en el medio otra vez? Eh, cuidadito La parada de Rior también Oye Ya estoy en el medio No me digas, el pro, eh Oye, aquí me estoy disparando, eh No me disparéis Skin 10 Ramón, no me disparas A ver, Ramón, no me disparas, por favor Uy, que te caes Ramón, que te caes No, 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 que Oscar Ramón, que te caes Oscar Oscar, yo no te disparo Te lo juro por mi espada, chaval Mentiroso Como lo esquivaste No me lo haces flete, Ramón Sí, sí, seguro ¿Cuántas tienes? ¿Qué me hizo eso? Uf ¿Qué ni haces? ¿Qué quién te mató? Casi pilla uno de fina manera Que no tengo flete, Ramón Espera Una pregunta así al azar ¿Qué? ¿Quién estaba haciendo un puente de ladrillo a full cuerpo? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Eh, no sé, hacia dónde Perdón, Dani, te lo juro, perdón Es que no sabía quién tenía a mi lado Porque no me fijé No, no, no Que yo fui el que hice El que me maté a Hugo El que te hice el puente yo Que sé qué Ah, tío Poli, tío, no oscure nada A mí me nace el puente Que no te voy a lanzar No, ya, pero es que me he dado miedo el otro Oye, tío Oscar ¿Qué? No jugas nada ¿Haces puente a mi isla? Bueno, pues, a ver Sin team En Skyworks la gente no hace teams Entonces Es verdad Para eso está Skyworks con team Que jugaron Joder Es que, jolín, es así Cuidado Yo vine aquí para jugar un buen rato Pues comenzamos Comenzamos la superconstrucción Cuidado, cuidado La mano está grabando Es que lo sabéis Ya, ya Ya lo sé Uf, oye, aquí Y Jan con su arco Que me mete miedo a todos Oye, ¿te quedan flechas? No La verdad que no Menos mal, eh ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! Si hubiese puesto el agua Otra vez Oscar, ya me lo has hecho ya por segunda vez Igual que antes Es que fue exactamente igual que antes Me dio por el mismo lado Haciendo el mismo puente Fue increíble Increíble Te pasó lo mismo que a mí Te pasó lo mismo que a mí ¿Sabes? Te voy a decir Mira que tengo un puente Voy a ir en la puente Y en el momento justo No me deja Que no No me deja volar El Ale, este El Ale Mierda Te caíste No Ale no sé cuánto No tengo Para tirarte Mira, si quieres te tiro la flecha Es así con la mano Mira, toma, toma, toma Porque no tengo otra cosa Ramón ¿Qué? ¿De dónde estás? Ah, estás despertada ¿Estás despertando? Sí, claro Soy A ver Dos de tal, Dani Y otro tal, Ale 390 390 va a morir Sí, sí Voy a comentar Lo que hace Ale 390 Que no está en nuestro grupo El solitario, ¿no? El resto sois todos Ale 390 Está consiguiendo un puente Ultra seguro Y súper grande Sí, sí Pues vale, Oscar Vale Dani está jugador Dani está jugador Intentando tirar huevos Pero no pudo Le salieron dos Gallinas Es que me confundo Entre el pato y la gallina Y ahora Ale Sí Ale 390 Está haciéndose un puente Hacia Mi is No Hacia la isla De alguien que ha muerto Después Siguiente objetivo Marty 333 No se lo que hace Así que Vamos a ver A skin 79 Skin 79 Se dispone a hacer un puente Pero le están disparando ¡Vamos! ¡Y se cae! Skin 79 Se cayó Por culpa de Skin 10 Dani ha muerto Matemáticas TRI 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 Si es un puente No te disparo Entras el puente al centro Que no te disparo Vale Es Illan El líder es Illan Te vigilo si te dispara Illan No, aquel Sí Eh, Oscar Oscar Yo voy a decir lo que hace Illan Que hace Ale 390 Voy a expectar a Marta Y yo a Ale 390 Dale, Ale Ale 390 Estamos en un Vídeo Es para que lo sepa este Ale No sé qué, no sé cuánto Toma, yo también tengo canal Oscar a mi isla Ah, vale, Oscar, a ver, que te miro Voy a Oscar Yo también tengo canal Oscar, que te vayan Está saliendo, Alex Somos un team de 7 Está saliendo, Alex, somos un team de 7 Pues sí, pues sí Somos un team de 7 Contra, buf Otra uno Pero bueno, al menos estamos todos con far sky Pero no hacemos nada ¡Va, vay a Eripa! 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 ¡Te queda Ale! ¡Te queda Ale, te queda Ale! ¡Óscar! ¡Qué rápido le maté! Vale, vamos, Oscar Es una suerte Porque tenía pocos corazones Que me habías dado, no sé qué Una flecha ¡Ale, tíralo! ¡Bájale! Ale 390, no sé lo que hace Porque se está haciendo el muy aburrido Que no hace nada Ale 390 No hace nada De nada De nada Resumiendo Lo que hace es Nada ¡Ale 390! ¡Estoy aquí! Cuidadito con Ale 390 Y que tiene Tiene un truco por ahí Sí, es verdad Caballero va a estar sus bloques Y ahora está haciendo esto Pero para mí que tiene un truco escondido Y va, lo utilizará En un futuro ¡Venga, eh! Tan Tan, tan, tan Está tirando agua Mmm... Oye, Ale ¿Sabes que se pueden poner los bloques Con el clip derecho? El agua se pone con el clip derecho Marta, ¿qué estáis haciendo Tim? Ah, es una broma No te lo tomes mal ¿Qué está Ale? ¿Dónde estáis? Ah... ¿Estáis haciendo Tim? Oscar, ¿estás haciendo Tim con Marta? Sí Vamos a por el otro Sí, sí, vamos Son demasiados noobs y sin Tim no saben jugar Es lo que hay ¿Sí? Sin Tim Oscar Que soy demasiado malo y sin Tim no soy igual No te hago Tim Marta, no te hago Marta, no te hago Marta, cuidado, cuidado, Oscar No, no vale A ver Si dijiste... Ahora sí Marta, cuidado Que te va, que te va, que te va Que te va Oscar Oscar, 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 Oscar Oscar, que te matan ¡Oscar! 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 Me ve al límite, pero al límite, límite Me da un espadazo más y me tiraba de la isla Todas tus cosas, cógese Mira, y atentos Super pelea final Tómate una manzana Está aquí Marta, tienes que empezar a hacer puente Mira, pon un cubo de agua a un lado de la isla Y después ponte a hacer puente, ya verás Y toma... Toma manzana Sí, sí, eso también está bien Y mi arco, mira Oscar, gracias por el arco ¡Alien te vas a retirar! Te mando un besito de esta casa ¡Me está atrapado! ¡Me han quimitado! ¿Eh? ¡Corre, espárale! ¡Vamos, mamá! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Más! ¿Dol? ¿O éste es el ajo? Dejamos ese vídeo aquí en esta batalla ¡Márate! Espero que os haya gustado ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Te cago en su tía y me quedé sin flechas! ¡Que está en la tera araña! ¡Ale! ¡Pues corre, haz puente, haz puente, haz puente! ¡Que ahí no te puedo hacer nada, corre! ¡Ale! 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 ¡Ale!